¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube, estamos en un nuevo video Esta vez vamos a reaccionar a un abecedario que te va a recordar a tu infancia Así que vamos a ver si este abecedario, digamos, me transmite algo, me llena Me manda una imagen que me recuerde a mi infancia Que técnicamente fue buena, no te voy a decir que fue mala Así que vamos a reaccionar a este video, crack Así que métele una intro marca Swim La serie de Heidi Era buena esa serie Aunque no la veía mucho, pero... Sí me gustaba Hostia, oh esponja sí, oh esponja sí que me la veía Era 24 a 7 ¡Hombre! Topo Jillo, cabrón Eso sí que es mi infancia, Topo Jillo Yo veía full Topo Jillo cuando era niño Aunque recientemente murió alguien de Topo Jillo No me acuerdo quién, una mujer que era, no sé qué No, no lo recuerdo bien No, no lo recuerdo bien No, no lo recuerdo bien ¡Ay, Ben 10! Yo de niño quería ser Ben 10 Me compraba dos relojes de Ben 10 Fijía que me convertía en... En... En Cuatro Brazos En... 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 Verga no me acuerdo más ¿Están listos chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, man! ¡Estamos listos! ¡Uuuuuh! ¡Viven una piña debajo del mar! ¡Va, ves, pa, pa! ¡Ah! ¡Efe! Ese no me lo esperaba, loco Está buena, pero Está buena, güey ¡Uf! ¡Qué despecho, loco! ¡No me pongas eso! ¡Ah, fuck! ¡Ah! ¡Ese sí te despecha, loco! ¡Esa es rola! ¡Ah! ¡Mi corazón! ¡Ah! Llamatis amigos Vamos a tierras muy lejanas Sí lo veía Aunque ya cuando más o menos salió esta serie Ya no veía mucho... Mucho televisión Era más de... Jugar play y estar en la compa Derek y Josh Lo mejor que he creado Nickelodeon No te voy a negar Lo mejor que he creado Nickelodeon Para mí la mejor serie de Nickelodeon ¡Qué buena serie, loco! Esa canción me... Me transmite... ¡Qué buena serie, loco! Es que esa serie pegó tanto aquí en Latinoamérica que hasta Drake Bell se vino acá... Se vino... No, bueno, no acá... Se fue a México, sí... Porque, o sea, le conocían más ahí... Triunfo más en Latinoamérica... No, no veía mucho eso... Digamos que en mi televisión no pasaba mucho... Mucho Disney... Hombre, sí me acuerdo que veía eso... Y de niño me gustaba... Pero ahora veo ahora y es una puta mierda... Es una mierda cuando lo ves ahora... Pero cuando eras niño sí lo veía... No te lo voy a negar... Era bueno... Pero ahora sí es una mierda si lo ves ahora... No, 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 no... Pero ahora sí es una mierda... Y de niño... Ah, mucha lucha de la... Eso pasa en... En Cartoon Network... Si... Si no me falla... Era bueno... La pula... Era bueno de hacer... Si recuerdo... Si la recuerdo... No estoy muerto... Simplemente estoy viendo... Uff... ¡Si miras mi a sos ciego... Estoy tomando full agua porque ya voy como por el tercer video que grabo en un sábado día Porque me gusta a mí organizarme así ¿Qué es eso? Yo no recuerdo eso No, eso nunca lo había visto Suicido Olivia No, Olivia, no Fuck, no Oh fuck Olivia Puka, yo creo en mis tiempos que decían que Puka era del diablo ¿Era Puka? No, era Hello Kitty Hombre, que idiota que soy Que bien que no es a mí Eso sí, sí, sí lo recuerdo Ya tengo que hacer una intro haciendo eso No, ni puta idea de qué es eso Es que yo soy de la generación Z o X, no recuerdo Verga, voy a quedar mal diciendo eso Pero no recuerdo si era la generación X o la generación Z Pero no soy Millenial Oye, esa serie sí me gustaba, Doc Quedaba en Cartoon Network Era Steven Universe Sí me gustaba eso Me gustaban las rodas también Pero quien no sabe mi segundo nombre es Steven Era más fan Diego de Go Diego Era más fan de Go Diego No, no mucho de Dora La plena Eso no me lo esperaba, Doc Como dije, no veía mucho Disney cuando era niño Principalmente porque en mi cable no pasaba en Disney Eso de ley que es Disney Se nota hasta acá que es Disney ¿Qué haces ahí, Willy? Me ha dado tu buen perreo intenso La cosa es que es una buena roda Y esa chica es la de Daseco Esa sí me la vi Pero ya no recuerdo mucho Andaba en... En Discovery Kids Creo Pero eso sí me... Ahí está, Discovery Kids Décima cuero chance Baby I don't know Malcolm, el del medio Pedazo de serie Aunque siempre, en serio Brian Cranston antes de que Se hiciera un vendedor de droga Buena serie, la plena Están es mi infancia, bro Esto es de ahora Zeus ¿Qué pedazo de serie? ¿Qué pedazo de canción? Dale like si te gusta, hermano Así que sigan el canal de... De Felix Jr. Que tiene 6700 suscriptores Más que yo, pero... Si alguien lo quiere seguir Que lo siga Que el link va a estar en la descripción Así que... Háganlo, cracks Ese fue todo el abecedario De tu infancia O sea... A mí la mayoría de cosas Sí me recordaba mi infancia Algunas cosas no Porque eran de Disney Y yo de niño Yo no veía mucho Disney Porque en el cable aquí De mi país De mi ciudad Bueno, de mi ciudad específicamente No, no, no pasaban Disney Y bueno, ahora En estos 3 últimos años Empezaron a pasar más Disney Pero... Antes no Antes no pasaban mucho Disney Yo era más de Cartoon Network Nickelodeon Y de Discovery Kids Cuando era niño Así que... Adiós, cracks No olvides suscribirte Darle a like Y compartir Y activa la campanita Y tienes mis redes sociales abajo Si te... Si deseas Pasarte Por ahí algún rato Sería un placer Así que... Adiós, cracks